¡Hola Lamy chicas! ¿Cómo están? Espero que todas se encuentren bien el día de hoy, como amanecieron hoy día que ya pues comienza el año nuevo. Espero que todas, todas se me encuentren muy bien. Bendecido día para todas ustedes. Espero que hayan disfrutado chicas el día del año nuevo y pues bueno, a comenzar este año echándole todas las ganas y pues esperemos que este año nos vaya un poquito, pues un poco mejor o mucho mejor que el año pasado. Entonces bueno, les mando bendiciones y pues bueno, les quise grabar este video pues empezando el año. Muy feliz y muy contenta por tantas bendiciones que he tenido chicas. Entonces bueno, les quise hacer este diseño. Esperando que les guste. Es un diseño que pues ya les había realizado hace ya pues varios meses atrás. Es este como el efecto vaquita que se ha estado viendo mucho mucho en Instagram. Y pues bueno, yo les quise traer esta pues otra idea más. Esperando les llegue a gustar. Estoy utilizando el cover princess de Marta Chávez. Estoy tratando de aplicar este cover chicas en todas las uñas. Dándole el grosor adecuado a todas las uñas porque no vamos a estar encapsulando. Aquí en esta uña pues lo estoy haciendo en tiempo real para que pues para no que no se vea que lo estoy haciendo tan rápido. Entonces lo estoy haciendo muy despacio para que ustedes puedan apreciar cómo es que yo lo estoy haciendo. El pincel que estoy ocupando es el de Glitter Bells. Es el número 12. Y para hacer esta aplicación pues como ya les mencioné pues es el cover princess de Marta Chávez. Lo voy a estar utilizando en todas las uñas. Como ya les mencioné pues estoy tratando de darle el grosor adecuado a todas las uñas chicas con este mismo cover. Y pues bueno nada más les quise mostrar en esta uña porque pues no quiero que el video se me haga muy largo mis chicas. Ay disculpen mis uñas manchadas. Chicas a veces se me va la onda y no me las pinté. Ay pero bueno este no le pongan atención a esas uñas rojas y feas chicas. Por favor. Y pues bueno mis chicas no les quise grabar este la aplicación en todas las uñas porque pues es el mismo proceso que voy a estar haciendo en esta uña. Entonces pues bueno una vez que yo ya tenga aplicado el cover en todas las uñas pues voy a estarle dando forma. Voy a estar limando dándole cuadratura y pues limando zona de cutícula hasta que las uñas queden bien bien bonitas. Entonces bueno chicas una vez que ya tenga ese paso como aquí que ya me lo pasé pues bueno este ya están las uñas listas para la pues para lo que es este la decoración y como ya les dije es una decoración como un animal print pero es en el diseño de una vaquita. Así que pues bueno voy a estar haciendo estos trazos en tono blanco. Así lo voy a estar haciendo en todas todas las uñas. Este les voy a estar mostrando nada más como lo hago en esta uña. Lo estoy haciendo con un gel paint blanco de la marca Mia Secret y estoy utilizando un pincel liner de Marta Chávez. Pero pues ustedes nada más es en la línea y este espacio que les queda lo pueden hacer con otro pincel más grande para que así no tarden tanto como yo tardé aquí chicas rellenando este espacio. Y pues bueno me gusta mucho este gel acuérdense es el de la marca Mia Secret. Lo pueden utilizar para hacer sus trazos, sus dibujos de sus uñitas. Así lo vamos a estar haciendo en todas las uñas. Y voilà. Voy a estar utilizando este gel negro de la marca Nail Secret. Ay chicas. No. Nail Addict. Disculpen. Disculpen. Aquí está. Es el tono negro. No veo que tenga número. Así que pues bueno ustedes pueden utilizar el color o más bien la marca que ustedes tengan a la mano. Y con este puntero voy a estar haciendo las manchitas indistintamente. Ustedes saben que las manchas de la vaquita pues no tienen forma ni tamaño. Es el tamaño y la forma que ustedes le quieran dar. Y lo voy a estar haciendo solamente donde aplicamos el gel blanco. Entonces se me hace muy fácil hacerlo con este puntero pero de igual manera ustedes lo pueden hacer con un pincelito. Con lo que a ustedes se les haga más fácil chicas. Entonces bueno yo lo voy a estar haciendo de esta manera. La punta de este puntero que estoy usando pues es muy chiquita. Este pues las manchas son pequeñitas. No son muy grandes. Pero pues ustedes pueden utilizar otro puntero que tenga la punta pues más grande. Y bueno así es como quedó. Metemos a curar a lámpara por un minuto que quede nuestro gel bien bien curado chicas. Ay disculpen que se mueve de vez en cuando la cámara. Estoy batallando un poquito con eso. Este ya que con la mesa nueva pues se me desacomodó este lo que tenía yo para pues para grabarle. Sí estoy yo batallando un poquito. Pero bueno ya más adelante lo traté de resolver. Y pues bueno una vez que el gel sale curado de lámpara vamos a estar aplicando este pues esta hojita de oro. Justamente lo voy a estar aplicando en toda la línea blanca para que le dé ahí como un color doradito. Otro efecto diferente. Y pues así lo voy a estar haciendo en todas las uñas chicas. Tratando de acomodarlo lo más posible. Y pues ustedes traten de que al momento de que vayan a aplicar este tipo de decoración pues ustedes ya tengan sus pedacitos bien cortados. Ustedes lo pueden cortar con cualquier cosa ya que este pues este aluminio es muy pues demasiado delgadito. Entonces pues no. La verdad que no se batalla nada para aplicarlo en las uñas acrílicas. Se trabaja muy muy bien y donde quiera lo pueden encontrar. Así que pues bueno. Así lo voy a estar haciendo chicas en todas las uñas. Tratando de que quede todo bien como alineado pero no totalmente derechito porque pues nada más quería aplicarle como pedacitos de hojita de oro en esa parte. Y así lo voy a estar haciendo en todas las uñas. Y bueno chicas una vez que yo aplique pues estas hojitas de oro en todas las uñas voy a estar aplicando el gel UV y el gel que voy a estar utilizando es este de Marta Chávez. Lo voy a estar aplicando en todas todas las uñas que quede todo muy bien cubierto. Que nuestro nuestra hojita de oro quede muy muy bien cubierta y pues lo voy a estar haciendo de esta manera. Y pues bueno mis chicas espero que les haya gustado este diseño muy este pues es diferente a lo que hemos visto. Ustedes cuéntenme si se harían este diseño. Yo la verdad sí porque me encantaron. Me gustaba mucho como se miraba en mis manos. Y bueno chicas pues el diseño especialmente verdad. Así que pues bueno no se olviden aplicar su aceitito de cutícula y las dejo. Nos vemos en el próximo video. Dios me las bendiga. Bye. Y bueno chicas. Y bueno chicas. Y bueno chicas. Y bueno chicas. Gracias.